Bueno, buenos días a todos. Les agradezco su presencia. Le agradezco a la comisión organizadora mi invitación y de participar en esta mesa tan prestigiosa y seguramente vamos a aprender mucho y vamos a poder compartir mucho experiencias. Gracias, Virginia especialmente. Y bueno, todo se estrabó cuando apareció Erika que tenía WhatsApp porque Virginia no tiene, entonces pudimos rápidamente resolver mi llegada acá. Estábamos trabados por la tecnología de Virginia, pero bueno. Claro, pero fuimos más rápido con el WhatsApp de Erika. Bueno, cuando conversamos, nosotros pudimos ver estos videos antes, estuvimos trabajándolo por vía mail con el grupo y uno de los temas que me pareció interesante a pensar a partir de estos videos es un hilo conductor que los une, es cómo el niño queda anulado de su subjetividad y queda de alguna manera objetivado en cada una de estas instancias. Vemos cómo acá diferentes instituciones, como puede ser la escuela, la justicia, el hospital, etcétera, segregan al niño como sujeto, lo excluyen como sujeto, universalizando, estigmatizándolo, digamos de alguna manera hablando por el niño, detrás de protocolos y rechazando lo más singular de cada niño. El niño parecería que no tiene nada más que decir que lo que se espera que el otro diga. En medicina también se deja de lado al sujeto y de eso quería hablar hoy, especialmente en mi especialidad, yo soy pediatra y también soy psiquiatra y fíjense cómo paradójicamente la psiquiatría cada vez habla menos de lo psíquico. Está reabsorbida hoy en día por las neurociencias, la psiquiatría es más cualitativa, es estadística, es biológica, se toma el síntoma, se lo convierte en una cifra para encontrar el medicamento que vamos a indicar. El desorden biológico aparece como única verdad, como un discurso hegemónico que solo se puede pensar desde esa manera. Y observen ustedes cómo el remedio es dado por el médico y recibido por el paciente, con un aplauso de las farmacéuticas también, cuestionando lo menos posible, incomodando lo menos posible a ambos. Porque es más fácil dar un medicamento y es más fácil no preguntarse la responsabilidad que uno tiene sobre el síntoma. Entonces eso como que casi cierra un círculo bastante complicado. Pero las neurociencias van a topar con algo, topan con el sujeto, porque el sujeto está, aparece siempre por la ventana y sorprende. La singularidad del niño está siempre y las neurociencias topan con eso. El sufrimiento del paciente, o sea, sus síntomas, están en relación con que cada niño habla desde el interior de unas coordenadas singulares y particulares y propias. Observen, el deseo, la historia del niño, el inconsciente, sus pulsiones. Eso no es explorado por las neurociencias y es metido bajo la alfombra porque ni es nombrado. Y eso es justamente lo que va a... Es donde identificamos al sujeto, la subjetividad del niño. Es lo que distingue a cada niño del otro, a cada uno del otro. La epistemología hoy en día, claramente se plantea que hay distintos reales para cada ciencia y no solamente en las ciencias humanas, sino en las ciencias más duras. Cada ciencia tiene su propio trozo de real diferente al de las otras ciencias, dice Javier Peteiro, un científico de referencia. O sea, que la bioquímica puede tomar un pedazo del real y ese pedazo es el que puede ver, pero no lo ve todo. La física ve otro pedazo, las matemáticas ven otro trozo de real. Entonces, observen cómo podemos pensar que la vida puede ser vista desde el trozo de real que puede ver la biología. Hay mucho más detrás de la vida, de las relaciones humanas, y de las conductas, los comportamientos y del deseo que debemos explorar desde otros puntos de vista. Entonces, vamos a tomar el síntoma. La medicina, ¿cómo ve el síntoma? El síntoma lo ve como una desadaptación del estado de bienestar. Casi que igualaría, digamos, el síntoma biológico al síntoma psíquico. Y dice, bueno, es una desadaptación del estado de bienestar. Hay un disfuncionamiento, hay un déficit, es un obstáculo en la normalidad, y la etiología se supone genética, neurológica, química, biológica, aunque hoy en día no hay ninguna prueba de que ninguno de los propuestos trastornos psiquiátricos y psíquicos tengan un origen genético, neurológico o bioquímico. Ustedes van a ver permanentemente que se habla de esa etiología. Hoy no hay pruebas de que eso sea, hay hipótesis, pero no hay pruebas. El síntoma, además, para la medicina es un displacer y un sufrimiento. Entonces, el imperativo que se da desde este punto de vista que mira un trozo real es curar el síntoma. Y se dirige a lo que molesta para anularlo. Generalmente, con terapias reeducativas o medicación. Anular el síntoma. Medicación sintomática. La medicación psiquiátrica es sintomática. Bueno, otros médicos como Freud y Lacan decidieron mirar qué se escondía bajo la alfombra, qué es lo que se dejaba de lado, qué es lo que le sobraba al lecho de procusto. Después, si quieren, podemos hablar de eso, pero a los que no lo conocen. Pero miraron de eso que no se habla, de eso que queda de lado para la medicina. Y fundaron una disciplina, una mirada diferente, que es el psicoanálisis. ¿Qué dice otra cosa? Dice, entonces, para nosotros siempre hay síntomas en el ser humano. Fíjense, el hígado cuando no da síntomas, hay silencio en el hígado, no está funcionando bien. Cuando funciona mal, da síntomas. Pero en lo psíquico, permanentemente tenemos un rechinar, tenemos una cuestión, algún problema, una discusión, una pregunta que nos hacemos y que no podemos contestarnos, angustias, etcétera, permanentemente, a todas las edades. Entonces, es una forma de funcionamiento para encarar la vida. Entonces, el síntoma parecería como una defensa frente a la angustia que nos provoca el no comprender el mundo en su totalidad. Es casi como un intento de curación ante esta angustia que se nos genera. La causalidad para esta postura es psíquica. No biológica. Y el displacer, observen lo que se descubre desde este punto de vista, que no solamente, que oculta algún grado de satisfacción. El displacer oculta algún grado de satisfacción, como la anorexia, como las adicciones, como las relaciones de pareja donde hay agresividad y se mantiene, y cualquier otro síntoma podemos ir explorando cierta satisfacción inconsciente en ese síntoma que se repite, que produce displacer pero que se repite. Entonces, si tenemos un síntoma que es una forma de funcionamiento, si está siempre y si a veces hasta produce cierta satisfacción, lo que proponen desde este punto de vista es usarlo al síntoma. O sea, se dirige a lo que no va, no para anularlo, sino para transformarlo en algo que valga la pena. Entonces, la propuesta que nosotros trabajamos en el hospital provincial con los concurrentes es dos modalidades diagnósticas. Utilizar estas dos miradas como herramientas para poder ampliar un poco la visión de ese mundo que se nos presenta cuando ingresa un niño y una familia al consultorio. Una mirada va a ser fenomenológica, para poder contestarnos qué le pasa al paciente. Es descriptiva de síntomas, es lo más variable. Es lo más variable, ustedes vean que las histéricas conversivas de Freud ya no existen. Hay muchas variaciones de síntomas. Los manuales diagnósticos tienen que cambiar todos los años. Si uno quiere leer sobre neumonía, puede leer libros antiquísimos y la neumonía siempre es igual, pero los síntomas psiquiátricos y psíquicos permanentemente están cambiando. Y se arman cuadros clínicos con, digamos, constructos clínicos para ubicar los síntomas que tiene el paciente. Ahora, cuando queremos preguntarnos por qué le pasa lo que le pasa al paciente, nos apoyamos en una mirada psicopatológica. Y desde este punto de vista nos apoyamos de una mirada psicoanalítica. Para explorar el origen, la raíz, la organización psíquica que provoca este síntoma. Y en este caso es lo más fijo. Es lo más fijo no solo en el tiempo, sino en el tiempo propio del paciente. Observen esta viñeta. Un paciente cuenta la historia que cuando era chico la madre tenía mucho apego con ese bebé y el bebé era muy demandante. Cuando entró al jardín le costó mucho, tuvo mucha angustia al ingresar al jardín. Cuando entró a la primaria empezó con déficit atencional, fue a un médico que le indicó metilfenidato. Cuando llegó, estaba empezando la secundaria o terminando la primaria, fue agresivo con sus compañeros. Entonces un psiquiatra le indicó a su alproico porque tenía un trastorno bipolar. Y cuando llegó la adolescencia empezó con alucinaciones y, bueno, se hizo un diagnóstico de esquizofrenia. Paseamos por diferentes trastornos que están en diferentes lugares del DCM. Pero la raíz psicótica fue desde que empezó. Empezó con una raíz psicótica que explica cada uno de estos síntomas de este niño. Es lo más fijo en el propio niño y la propia persona. Y orienta en la dirección de la cura. No es lo mismo, digamos, cuando la raíz es psicótica que la raíz es neurótica, son tratamientos diferentes o abordajes diferentes. Desde el punto de vista fenomenológico, el primer punto, el descriptivo, nos apoyamos en cualquiera de los manuales. Acá yo pongo el DCM porque ahora se ha actualizado, una versión que salió en el 2003 en inglés y hace poco en castellano. Pero se entiende el uso del DCM, este manual estadístico y diagnóstico, como uno que habla de enfermedades, digamos, sino que es un diccionario descriptivo de síntomas, de conducta, de funciones cognitivas, lo que vemos, lo que nos cuenta el paciente, lo que nos cuenta la madre, lo que nos cuentan los docentes. Lo podemos describir y ubicar en ese diccionario. Pero ese diccionario, claro, tiene lo que se llama trastornos de ansiedad, trastorno por déficit atencional, etc. Lo que quiero transmitir es que nosotros vemos esto como si fueran la construcción simbólica o imaginaria, podríamos decir, de las constelaciones en el cielo. Yo miro la constelación de escorpión porque veo, pongo en línea diferentes estrellas que están lejísimas unas de otras, yo las pongo en línea y digo, bueno, me parece que es un escorpión. Pero no quiere decir que haya un escorpión en el cielo, quiere decir que yo las veo de esa manera y le digo al que tengo al lado, mirá, eso, fíjate, es el escorpión. Y lo uso como guía para agarrar el barco y seguir para ese lado. Pero si tenemos otras civilizaciones, vemos como ese escorpión utilizan otras estrellas para unirlo y arman otro dibujo, digamos. Son constructos. Así entendemos el funcionamiento de este libro. Cuando nos apoyamos en la psicopatología para ver el síntoma, elijo la visión psicoanalítica y específicamente la cañana porque considero que es la que tiene, a mí me resulta, los conceptos y los principios que tiene son muy claros para entender, para explorar, para poder ver la subjetividad en un niño. A parte son muy prácticos, digamos, para aquel que trabaja en el consultorio, más allá que haga psicoanálisis o no haga psicoanálisis. Y voy a tratar de tirar dos o tres líneas para poder entender de qué se trata. Un punto que es básico es que el malestar está siempre en el ser humano. Nacemos y siempre necesitamos del otro, no podemos vivir solos. Entonces necesito del otro. Necesito hacer lazo social. Y eso me obliga a aceptar ciertas exigencias que tiene el otro. Y si tengo que aceptar ciertas exigencias que tiene el otro, tengo que renunciar a mi satisfacción plena. Por lo tanto, empiezo a tener malestar y empiezo a tener una búsqueda otra vez de ese bienestar permanentemente. Y se hace un círculo en un malestar permanente que es originario, podríamos decir. No hay posibilidad de una media naranja perfecta. La pareja que uno elige es la persona en el mundo que uno elige. Elegimos una persona para vivir y tenemos chisporroteos. Aunque la pareja funcione bien, siempre hay momentos de malentendido, podríamos decir. Con los hijos, nuestros hijos, es a lo que más queremos. Bueno, ¿quién dice que no discute con los hijos? Que el hijo no te entiende, que el hijo te acusa de otra cosa. Y los malentendidos con los hijos, con los parientes, con los vecinos. El ser humano siempre va a tener un malestar en el lazo social y eso genera síntomas. Rápidamente, podemos decir, ¿de dónde surge el sujeto? Explicado desde el psicoanálisis. La emergencia del sujeto aparece, dice, la acción específica del otro, es el que hace que el viviente se convierta en humano. Uno nace como cualquier otro animal, nace cachorro humano, nace viviente. ¿Y qué pasa con un bebé? El bebé, a diferencia del animal, el animal tiene un bagaje instintual que lo ordena. Unas cebras o una jirafa nace con un ordenador, un software preciso, que le dice, el mundo funciona de esta manera. Tenés que caminar por acá, tenés que correr cuando pasa esto, tenés que comer cuando tenés hambre, cuando no tenés hambre no tenés que comer más, tenés que tener relaciones con otro de tu especie, cualquiera sea, en la época de celo, etc. Está ordenado. En el mundo el animal no tiene angustias porque tiene ordenado el mundo, de alguna manera. Y el ser humano, sin embargo, no. El ser humano no tiene ese bagaje instintual. Tenemos pura pulsión. Y la pulsión, a diferencia del instinto, puja permanentemente y no tiene ese objeto que uno encuentra en lo instintivo que calma a pasivo, sino que yo como y después quiero seguir comiendo y vamos a comer algo y después que podamos comer de postre y después que podemos comer otra cosa. Nunca terminamos. Eso, cuando nace un bebé, lo vemos permanente en el consultorio. El bebé es puro exceso, puro exceso. Y si no tenemos el otro desde afuera que lo frena, él tomaría la teta todo el tiempo, se acostaría en la cama de los padres todo el tiempo, rayaría las paredes. O sea, el bebé es puro exceso. Nace y grita porque tiene una tensión interna que no sabe qué hacer con eso. La madre interpreta ese grito y lo convierte en demanda, lo convierte en llamado y responde. Al responder lo calma, pero no del todo, porque la respuesta de la madre nunca es perfecta. Sí, nosotros los humanos nos manejamos con el lenguaje y el lenguaje es diferente del de los animales. Ustedes vieron alguna vez alguna abeja que tiene el lenguaje. Ustedes saben que las abejas tienen lenguaje. Que vaya y les diga a todos, miles de abejas, la abeja exploradora va a buscar una flor, donde hay flores vuelve y le dice, vamos para allá. Le indica dónde está el campo y le manda un campo sin una flor. Y se esconde detrás de un árbol, se ríe porque hizo esa broma. No, no hay metáfora en el lenguaje de los animales, en el nuestro sí. Lo hace muy rico, muy amplio, pero también con el malentendido. Y eso hace que nunca, nunca estemos conformes del todo con la relación. Y entonces aparece esa flecha ahí abajo que es el motor del ser humano, de la vida, que es el deseo, pero también si hay deseo es porque hay una insatisfacción. Yo quiero algo es porque tengo una insatisfacción. Esa insatisfacción el ser humano la convierte en síntoma. La convierte en síntoma. El síntoma, entonces, entendido de esta manera, es como una forma de satisfacción sustitutiva. Es la búsqueda que tiene de calmar ese malestar estructural. Es una forma de funcionamiento. Es un ensayo que sin duda va a ser fallido. Va a tratar de construir una forma de ser propia. Esa subjetividad va a tratar de elegir una vocación, un gusto, tocar la guitarra, lo que sea, sublimar, podríamos decir, para poder llegar a esa satisfacción plena. Es un invento singular. Es un intento de hacer frente a sus miedos, que ponga en orden un mundo al cual no le encuentra sentido. Nosotros vemos dos tipos de síntomas. Un síntoma que es el síntoma solución, el síntoma como anudamiento al lazo social. Y otro, digamos, son formas de tratar la vida, del lazo, la decisión de cómo gozar, de la decisión de qué tipo de sexualidad voy a elegir. Es mi forma de ser. Pero cuando esa forma de ser se desborda para un lado o para otro, porque un chico puede estar excedido en que no estudia nada, y solo le gusta jugar y se excede en jugar, o puede estudiar todo el tiempo y no juega nunca, digamos. O sea, el exceso para un lado o para otro genera problemas. Los síntomas denotan, cuando el síntoma denota sufrimiento para el niño o la familia, es cuando vemos una desregulación de la armonía alcanzada por esta estrategia que arma cada uno. Este síntoma problema es el que más se relaciona al que ve la medicina como síntoma. Entonces, los comportamientos no son un diagnóstico, son solo síntomas. Esconden la estructura del sujeto, cubren, velan con quién estamos hablando. Son defensas ante la angustia, son intentos fallidos de funcionar, a veces con el otro y a veces, cuando la cosa es más grave, sin el otro. Entonces, resumiendo, la clínica que utilizamos para abordar a nuestros pacientes es la clínica fenomenológica. Somos psiquiatras, no nos podemos esconder. En el hospital nos buscan como psiquiatras y tenemos que funcionar de esa manera. Y entonces la usamos, pero la usamos para la organización y la comunicación con el grupo multidisciplinario. La usamos para la gestión y la burocracia de los servicios de salud. La supervisión del paciente medicado, que tenemos que seguir determinados síntomas que nosotros mismos provocamos a veces con medicamentos. Y, por supuesto, para decidir la medicación que siempre es sintomática. Si el paciente tiene alucinaciones, vamos a utilizar un antipsicótico. No quiere decir eso que el paciente tenga una esquizofrenia o tenga una psicosis. Puede ser que no la tenga, por ejemplo, tomó un corticoide y le dio, o tiene un lupus y tiene alucinaciones, podemos usar antipsicótico. La clínica que pondría, la idea es poner en funcionamiento al sujeto. Lo más difícil, lo más difícil para el médico. Y nuestra propuesta para poner funcionamiento al sujeto, para poder ver al sujeto y no excluirlo de la consulta, es darle lugar, rastrear la beta simbólica. O sea, darle un lugar a la palabra, a la palabra del niño, no es nuestra palabra. ¿Para qué me sirve el síntoma? Sería la pregunta que se tiene que empezar, tenemos que tratar de facilitar para que el niño se empiece a preguntar, ¿para qué me sirve este síntoma? Antes fue útil para algo y ahora quiero convertirlo en un acertijo a descifrar. O sea, permitir para el niño que encuentre una salida, que arme su propio bricolage, que rearme su bricolage. Había armado un bricolage, ahora no le funciona, tenemos que rearmarlo de alguna manera. Pero es trabajar a partir del sujeto como respuesta. El sujeto es una respuesta ante la angustia que provoca esa cosa inicial que es el malestar. Entonces, entendiendo que esto es así, nosotros tratamos de abrirle puertas y corregir o, mejor dicho, permitir que vaya armando su propio camino de cómo encontrar la salida, orientando, digamos, su propia idea de cómo armar su bricolage. Conclusiones. Saber escuchar lo que el niño tiene para decir, darle un lugar a su invento, pero no en el sentido de taponar, de justificarlo con la manía de causalizar todo. Rápidamente, esto es porque, ya viene de mi palabra, sino escuchar cuáles son las teorías del niño. Darle lugar a que pueda dilucidar su propio síntoma, que pueda ver más allá del fenómeno sintomático y así construir una lógica de por qué tiene este síntoma. Finalmente, un cuadro de Casimir Malevich dice, solo cuando desaparezca la costumbre de ver en los cuadros la representación de pequeños rincones de la naturaleza, de Madonas o de Venus impúdicas, veremos la creación pictórica. Nada más. Aplausos.